bonito instrumento que es la conga haciendo y 1,2,3,4 y al pasar el tiempo tú vas añadiendo los rudimentos con lo básico en los años desarrollar los patentes y poner el rudimento dentro de la misma vez que lo improviso ok, 1,2,3,4 y al pasar el tiempo y al pasar el tiempo uno tiene que imaginarse que está tocando batería you have to imagine yourself that you are playing drums ok, in this way 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4,4 1,2,3,4,4,6 Puedes cambiar al estilo que tú quieras que te traiga tu mente, tu corazón. Seis por ocho, por ejemplo, you can change to another style, the style that you feel in your heart, your mind, do it like this, one, two, three, four, five, six, then you improvise with calm, empiezas a improvisar con calma. One, two, three, four, five, six, yeah. One, two, three, four, five, six, yeah. I don't know. Hey. Hi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.